Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etc.? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases. Así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar otros cursos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos con la gráfica de Dell. Nosotros a principios de junio habíamos establecido una idea de trading donde el precio de entrada estaba en 47. Así que en ese periodo, que serán unos 6 meses más o menos, tuvo una subida del 55%, es decir, llegó a 73 dólares. Por lo tanto, bueno, la idea es tratar de ver si renovamos o no la idea de trading. La verdad es que para el que entró en ese momento, la ganancia en dólares es bastante buena. No sería una mala estrategia tomar ganancias. Más teniendo en cuenta que, bueno, estamos trabajando en máximos. Es decir, una empresa está trabajando en máximos. Por lo cual, uno empieza a perder referencia. Si tratamos de buscarle un movimiento de Fibonacci, bueno, en todos los impulsos y retrocesos que tuvo, estaría indicando bastante fuerza para subir. Por lo tanto, puede ser una alternativa. Más teniendo en cuenta que viene incrementando el volumen. Tratar de buscar un nuevo precio objetivo, pero siempre tratar de cuidar el stop. En este caso, podríamos tratar de buscar los 83, 84 dólares y ponernos el piso en los 68 dólares. O para aquellos que quieren esperar un poco más o ir vendiendo de manera escalonada, bueno, lógicamente los 61 dólares, que debe ser un máximo de la empresa que había hecho en 2021, 2022, bueno, también lógicamente va a ser un piso muy importante. Por lo tanto, se pueden mantener posiciones hasta ahí. Ahora, en sí, la empresa, si nosotros nos ponemos a ver, fíjense que muy poca cobertura de liquidez, muy poca cobertura de intereses y, bueno, nada de cobertura de deuda porque está trabajando con patrimonio neto negativo. En cuanto al PER, bueno, ahora vamos a ver un poco, pero, bueno, está en la zona de 20. Estaría bastante bien. Es decir, no estaríamos pagando en función de las ganancias que estuvo teniendo la empresa un precio demasiado alto. Pero, si nosotros no vamos, este es el estado resultado de la empresa de los últimos tres meses comparado el de noviembre de este año con, bueno, octubre del año pasado, pero es por una cuestión de días. Fíjense que las ganancias, podemos ver cómo el beneficio neto se ha incrementado, fíjense, 307%, y también, bueno, eso ha llevado a un incremento de las ganancias por adopción del 312%. Se incrementó notablemente a pesar de que, bueno, se redujeron las ventas totales un 10%. Los márgenes cayeron un poco, se mantuvieron en el 2022 fue del 7% y en el 2023 del 6%. Bueno, y a pesar de todo eso, bueno, la empresa logró tener mayores beneficios. Esto se explica principalmente por la reducción de lo que fueron los egresos por intereses o egresos financieros. Fíjense cómo el 2022 había sido de 1.300% y actualmente fue de 306%. Y si lo miramos también de los acumulados de los nueve meses del ejercicio, bueno, fíjense también una caída del 51%. Por lo tanto, la empresa, de alguna manera, bueno, estuvo tratando de reducir el impacto financiero en sus balances, pero no deja de ser bastante llamativo cómo ha tenido una caída en el, lógicamente, en los ingresos por venta. Si nos fijamos en lo que es el balance, fíjense, acá está lo que yo les decía. Bueno, tiene la deuda de largo plazo, o sea, ha caído unos 3 billones de dólares. Pero el punto acá crucial e importante es lo que les decía al principio, que tiene un patrimonio neto negativo. Es decir, si bien lo negativo el año pasado era mayor que lo que es ahora, es decir, está tratando de revertir la situación, si seguimos hablando de una empresa que, en donde su capital es negativo y, lógicamente, no tiene cobertura, en ese caso, en relación a la deuda con el patrimonio neto. Si vemos lo que es, bueno, el efectivo y equivalentes y lo que son las, bueno, las inversiones, cubren un poco más de la mitad de la deuda de largo plazo. Pero bueno, si ya consideramos también las cuentas por cobrar, podríamos estar hablando de un panorama un poco más estable, pero igual no es del todo sano que se maneje así esta empresa. ¡Gracias!